Unidades pertenecientes a la subestación de policía Los Ángeles adelantaron un operativo de control a vehículos en la vía logrando con esto la recuperación de una camioneta que había sido hurtada. Este operativo se adelantó en la vía del corregimiento Montecitos donde al momento de realizar las labores de verificación e identificación de vehículos y motocicletas se observa que venía una camioneta en movimiento. Cuando el conductor notó la presencia policial detuvo el vehículo se bajó y corrió hacia los potreros de las fincas aledañas y de inmediato se comenzó la persecución logrando la captura del señor Hernán Darío Estrada Correa de 43 años y la recuperación de una camioneta marca Chevrolet línea D-Max color blanco que había sido hurtada en el municipio de Puerto Wilkes Santander. Cabe anotar que el capturado cuenta con un prontuario delictivo. Tiene anotaciones por hurto calificado y agravado en Bucaramanga Fiscalía Local Estado vigente. Hurto calificado y agravado en grado de tentativa Fiscalía. Medida de aseguramiento. Hurto calificado y agravado de Bucaramanga. Juzgado penal municipal. Impedimiento salida del país. Porte ilegal de armas de fuego. Bucaramanga. Fiscalía delegado. Unidad delegada. Impedimiento salida del país. Violación a la ley 3086 de Bucaramanga. Fiscalía delegado. Unidad especializada de vida ante los juzgados de circuito. Medida de aseguramiento. Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Municiones de Barranca Bermeja vigente. Por lo anterior se le dan a conocer sus derechos como detenido por el delito de receptación y el capturado fue dejado ante la autoridad competente. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Obviamente. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.